Como te ve a mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar Y como te ve a mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar Ah, que te voy a dar Ah, que te voy a dar A descansar, a descansar, a descansar A descansar, a descansar, a descansar Como te ve a mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar Y como te vea mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar Y hoy no voy a pensar en nada que me haga sudar Tomo mi cuerpo en posición horizontal Hoy toca un movimiento en lentos, ritmo cardíaco muy pausado Controla tu metabolismo, vasos de sion auricular Fluido sanguíneo también es lo mismo, descansa tu cuerpo ya Vigila bien donde vienen los tiros y tú pateas esperar Una lección de mi amigo tranquilo, no la voy a olvidar A descansar, a descansar, a descansar A descansar, a descansar, a descansar Como te vea mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar Y como te vea mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar ¿A qué te voy a dar? ¿A qué te voy a dar? Hoy no voy a doblar el lobo para trabajar Me tengo merecido un buen relax Hoy siento que voy a desconectar Y en este mundo no me vas a encontrar Leo tranquilo me fumo un pitillo que más se puede pedir La mente muy lejos en el infinito, vente conmigo ayer No, me muevo y me moveré Y como una momia, hoy me va a saber A descansar, a descansar, a descansar A descansar, a descansar, a descansar Como te vea mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar Como te vea mover un dedo, te voy a dar, te voy a dar Ah, ¿qué te voy a dar? Ah, ¿qué te voy a dar? A descansar 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 Gracias por ver el video.